Una cita con Rafa Haga pasarla contento Carlos Navia ¿Cómo está Carlos? Bienvenido al programa Hombre Rafa, muchísimas gracias Por tu apoyo y por tu invitación De verdad contentísimo de poder venir A compartir con todos ustedes Y darles a conocer todo lo que está sucediendo Al interior de esta gran agrupación musical Que muchas canciones Ustedes se han bailado como Salseros de la ciudad de Cali De Colombia y del exterior De verdad que contentísimo Rafa ¿Cómo se inicia la orquesta La Identidad? Bueno, los inicios Nuestros Se dan a través de Del reconocimiento Al interior de una empresa Muy importante aquí en la ciudad de Cali Empresas Municipales de Cali Un dirigente Administrativo, el doctor Raúl Suárez Franco Nos invitó a que hiciéramos parte De esta agrupación Que al interior Querían tener En empresas municipales de Cali No pensando en la parte comercial Rafa, sino pensando En llevarle entretenimiento A sus trabajadores En las diferentes plantas De Cali Y allí nace Esta gran idea Y pues Soy la persona Indicada para Conseguir los diferentes músicos Aquí en la ciudad de Cali Para conformar esta gran orquesta Que en esos tiempos Se llamó fue Los Empresarios del Ritmo Por la situación de la empresa Ah, por la empresa Carlos, pero Tú tenías un instrumento O algo O le llevaste simplemente La idea a Raúl No, nosotros ya éramos Músicos Trabajábamos de planta En un sitio aquí Llamado en esa época Los Gauchos del Norte Claro Que era un sitio Muy especial Exclusividad De aquí De la ciudad de Cali Y allí hacíamos parte Digamos de esta empresa Como artistas Al interior Y algún día Se apareció el doctor Raúl Suárez Y quiso escuchar Que era lo que nosotros Hacíamos Como tocábamos Y se fue encantado Y nos dijo que si queríamos Hacer parte De la orquesta Que quería conformar A la interior de Cali ¿Cuánto tiempo duraron Allí en Cali? Nosotros allí Nos pensionamos Ya Hoy en día Hace poco Me pensioné Pero pues Tuvimos nuestra jubilación Yo trabajé Alrededor de 22 años 8 meses Y nos acogimos A una jubilación Anticipada Y bueno Hoy en día Tuve la oportunidad Una vez Terminé mi labor Pues activa En Cali Me dediqué Lleno a lo que es La música Que es lo que me gusta ¿Cuándo cambiaron De nombre? ¿Cuántos nombres Ha tenido la orquesta? Bueno Por la situación comercial Esta orquesta Tuvo reconocimiento Muy rápidamente En la ciudad de Cali Por su nivel musical Y comenzaron A darse cuenta Que al interior De la empresa Había una muy buena orquesta Y entonces Aparecen Los empresarios En esa época Las personas Que representaban A las diferentes Casas disqueras Que si existían Entonces Logramos hacer Un muy buen acuerdo Con la empresa Codiscos de Medellín Y con ellos Grabamos 5 producciones Musicales En aquella época Eran los LPs ¿Se acuerdan? Sí, claro De vinilo Larga duración Y con ellos hicimos 5 producciones Donde tuvimos Una gran suerte Que en la primera Producción que hicimos Logramos Un objetivo importante Digamos Para cualquier artista Y fue Hacer un éxito De Feria de Cali Oh, que bien ¿Cómo se llamaba ese? Esa canción Que le dio la vuelta al mundo Y sigue sonando Porque quedó Como un himno A la mujer Mujeres Entonces Para ustedes Mujeres Vean Mujeres El video De mujeres De la orquesta La Identidad Como queremos A las mujeres 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 Significa más Mi nariz Mi nariz Me significa más Más suavecito, más suave Me significa más Me significa más Tú quieres sonarás al hielo Todo me ha acabado Es amor Mi sorieto ¡Ay, ustedes! Me significa más Lo divino Mi nariz Los mundos brindan Mi nariz Adornan el mundo El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible No te enredes Si quieres volar tu cometa Hazlo en un parque o en zonas libres de postes y conexiones Disfruta de los vientos de agosto sin riesgos para tu integridad Recuerda Cometa enredada Cometa olvidada Cualquier emergencia puedes reportarla al 177 de MCALI En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Somos pioneros en la formación de profesionales y especialistas de alto nivel En los campos del deporte, la salud y la administración En 36 años de trayectoria y tradición Continuamos caracterizándonos por el alto nivel académico Y proyección en nuestros programas de pregrado y especialización Contamos con modernas instalaciones Y nuestros escenarios deportivos son referente de innovación y excelencia a nivel nacional e internacional Somos educación superior de alta calidad pensada para ti Más información en www.endeporte.edu.co Vigilada Min Educación Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos Es comprando producto nacional Ven a cabaza todos los domingos y miércoles Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas De excelente calidad y a los mejores precios Kilómetro 11, vía Cali Candelaria Comunícate al 322-711-5054 Chontico Millonario Juegue tempranito y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico Noche Gane rapidito y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Con programas acreditados nacional e internacionalmente Y las matrículas más económicas La Universidad Santiago de Cali Se ha consolidado como una institución Orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos Que somos calidad Somos USC Después en la evolución de la orquesta Carlos Ustedes de la orquesta de Uncali Pasaron directamente a llamarse la orquesta La Identidad Si, eso fue ya Ya desde hace tiempo Por conveniencia de la parte comercial Entonces nos pidieron que el nombre de empresarios de ritmo No era como muy atractivo Digamos como para una compañía disquera Entonces Inmediatamente nos pasaron el dato Bueno muchachos Miren a ver que nombre le vamos a colocar a la orquesta Para poder hacer el contrato Y hacer de esta gran orquesta Algo mucho más atractivo comercialmente Entonces Nos reunimos algún día en un ensayo Y dijimos Para el próximo ensayo vamos a traer una lluvia De nombres que quisiéramos Pues que la orquesta como se llamara Y entonces uno de los compañeros Llevó ese nombre Y a nosotros nos pareció que era Pues como el indicado Y dijimos Entonces la identidad Y así se quedó la identidad Y con ese nombre firmamos el contrato con Codiscos ¿Cuál fue el primer éxito digamos A nivel mundial además de mujeres Que a ustedes les tocó disfrutar? Bueno Ahí han habido muchas canciones De las que nosotros hemos hecho Por ejemplo Después hicimos con esta misma compañía Una canción titulada Quiereme En la voz de nuestro compañero Kiki Arbey Y también fue otro En el año 91 fue el éxito Rotundo Inclusive algunas de las emisoras Lo declararon como disco de Feria de Cali Y esa canción Todavía Todavía sigue sonando Por toda parte Es decir Lo que hemos logrado nosotros En posicionar canciones Que quedaron Como los covers Como quedaron Los Esos iconos Que uno dice Eso no muere jamás Porque eso viene De generación en generación Y la gente lo sigue bailando Lo que queremos Y que bueno Aprovechar estos espacios Que nos brindan Es para que Las nuevas generaciones Que están Bailándose esas canciones Pues identifiquen Que son de artistas locales Que somos nosotros Los de aquí De Cali Del Terruño Que hemos hecho Estas canciones Con mucho cariño Y que sepan Que son sus artistas Y que los invitamos Para que a los conciertos Donde vayamos Pues que bueno Que estén acompañándonos Claro Que son sus artistas Bailándose Que son sus artistas 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 Música ¡Suscríbete! No me quedas, no me quedas ¡Gracias! 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 Bueno, este año nos vinimos de frente con algo que nos llama mucho la atención y que quise pues como organizar una canción que fuera muy, con un sentido muy internacional, entonces la cumbia nos identifica en el mundo a nosotros como colombianos. Sí, claro. Entonces que pensé que era una bonita oportunidad para que nos mostráramos otra vez al exterior con algo fuerte y hice una canción que titula Pa' allá y pa' acá. Es una canción que habla de lo que es la cumbia, de los países donde bailan cumbia, pero ahí en el inicio de la canción destacamos lo que es Colombia porque en Colombia donde nace ese ritmo tan bonito y tan llamativo para el bailador. Y entonces la canción dice ¡En Colombia se baila la cumbia! Entonces ya estamos identificando que es Colombia la cuna de este folclor. Pero después nombramos México, lindo también la baila, Venezuela, Ecuador, Perú, todos esos países latinoamericanos que también bailan cumbia. Entonces le cuento Rafa que ha tenido una acogida fantástica. Ya hay grupos de folclor en New Jersey, por ejemplo, en estos días subieron un video donde hay un grupo de baile del folclor colombiano bailando esta cumbia. Entonces es atractivo y es hermoso para hacerlo como compositor de esta canción. Entonces vamos a ver el video de cumbia. Pa' allá y pa' acá. En Colombia se baila la cumbia. En Colombia se baila la cumbia. En Colombia se vive y se goza. Con cumbia, pa' del sol y mechero. Se le canta a todo el mundo entero. México, lindo también la baila, Ecuador, Perú, Panamá también. En Costa Rica la reconocen y en Venezuela la bailan muy bien. Tiene sabor a planita y costa. Nuestro folclor es una sabrosura. Y tiene un ritmo bien contagioso que le da finura a su figura. Pa' allá y pa' acá. Se mueve mi fiesta. Pa' allá y pa' acá. Bailo con mi negra. Pa' allá y pa' acá. Este ritmo aprieta. Pa' allá y pa' acá. Se mueve mi fiesta. Se mueve mi fiesta. Pa' allá y pa' acá. Pa' allá y pa' acá. A bailar mi cumbia. Pa' allá y pa' acá. Se mueve mi cumbia. Pa' allá y pa' acá. 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 Pa' allá y pa' allá y pa' acá. Pa' allá y pa' acá. Tienes amor, tienes amor, tienes amor a Plachita y Costa Tienes amor, tienes amor, tienes amor a Plachita y Costa Una cita con Rafa Para pasarla contento El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible No te enredes Si quieres volar tu cometa Hazlo en un parque o en zonas libres de postes y conexiones Disfruta de los vientos de agosto Sin riesgos para tu integridad Recuerda, cometa enredada Cometa olvidada Cualquier emergencia puedes reportarla al 177 De MCALI En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Somos pioneros en la formación de profesionales y especialistas de alto nivel En los campos del deporte En los campos del deporte, la salud y la administración En www.endeporte.edu.co Vigilada Mineducación Este es la tierra en el campo que llega a toda cabaza De las manos del colombiano que siempre cultiva con esperanza Ven a cabaza Encontra a buenos precios, productos, precios de calidad Todo en abundancia Cabaza, cabaza De todos para todos Cabaza, cabaza Abastece y alimenta nuestra región Cabaza, cabaza En viajes L&M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés Santa Marta, Cartagena, México, Cancún Punta Cana, Cuba Destinos con playa Con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 Y 310-430-2617 Avenida Roosevelt 3925 Local 114 Cali Madarín 315-300-9991 Carrera Sexta 1139 Viajes L&M Experiencia aplicada a su servicio Carlos, tengo entendido que ustedes acaban de llegar de una gira Por Estados Unidos y por otras partes del mundo ¿Cómo fue eso? Bueno, tuvimos la oportunidad de Ahoritica que se están dando muchas facilidades Por decir algo de las redes sociales Y uno en cuestión de segundos Tiene la música en el mundo entero sonando Entonces, esto ha provocado un atractivo Como un sentir, digamos, de los colombianos Que se encuentran por fuera del país En especial en Estados Unidos En Europa Ya esta música la tienen Pues ya percibieron que nosotros Como orquesta original identidad En este momento estamos haciendo música nueva Y que estamos queriendo llegarles a esas nuevas generaciones Que siguen bailando la música nuestra Pero como les comenté Ahoritica No identifican sus artistas Entonces, lo que hemos querido es que Con las canciones como Mujeres Como Yo te amé Quiereme Desengaños Las cosas son como son Son infinidad de títulos de canciones Que han sido fuertes De esta agrupación Y queremos que a través de esto Sirvan como de gancho Para que van identificando Lo nuevo que estamos haciendo Entonces, eso nos ha servido muchísimo Porque ya en Miami Por ejemplo, que estuvimos En el festival de De las fiestas De independencia colombiana Pues ya hay dos canciones nuestras De la nueva producción musical Titulada Cuando el amor se acaba Y la esquina del movimiento Están sonando en las diferentes discotecas De toda la Florida O sea, estaban en Miami Estaban en Tampa Están en Orlando En West Palm Beach En las discotecas Está sonando esta música Entonces, eso fue el atractivo Para que nos tuvieran en cuenta Y poder participar en estos dos festivales En Tampa también estuvimos Miami Alternamos con Oscar de León Estaba Oscar Agudelo Yo creo que se acuerda De alguien que hacía Música de Chupe De aquella época Claro, cómo no Entonces, era un excelente Grupo de artistas Súper importantísimos Que nosotros tuvimos la oportunidad De compartir tarima con ellos Carlos, tengo entendido Que ustedes Han implementado una nueva voz En la orquesta La Identidad Hábleme de él Bueno Rafa, vea Esto de la música Tiene algo tan bonito Y que le da la oportunidad A uno de refrescar De saber que Que uno a través de análisis Que se deben de hacer Qué está pasando en el medio Con estas nuevas generaciones Que están bailando Qué música están consumiendo Para nosotros poder Como anexarle Ese conocimiento que tenemos Y que por supuesto Vamos a ver De qué manera Cómo podemos llegarle A esta gente Para que también disfruten De lo nuevo que estamos haciendo Entonces Vimos que Que era oportuno Refrescar la delantera Y invitamos Personas como Albeiro Valencia En una de las voces nuevas Que tenemos ahorita Lo mismo César Serna Otro de los cantantes Que También lo tendremos Por acá En este programa Y tenemos a Leo García Otra voz muy dulce También que Que hace parte De esta nueva generación De la orquesta Original Y identidad Carlos Navia Ha sido un placer Haber estado Contigo Charlando Sobre la orquesta En este programa Hombre Rafa No Gracias Y te reitero Los agradecimientos Por abrirnos estos espacios Para que nosotros Pongamos la oportunidad De dar a conocer Nuestra música Y qué mejor Que con alguien Que siente esto El ritmo Y el sabor Y bueno Te agradezco infinitamente Estuvimos hablando Con Carlos Navia El director De la orquesta La identidad Y hablábamos De un nuevo cantante Que tiene la orquesta Uno de los nuevos Porque tiene más Uno de los nuevos cantantes Que es Albeiro Valencia Aquí está con nosotros Este morochaje De Albeiro Valencia Que quiero Charlar con él Albeiro Qué tal Bienvenido al programa Muchas gracias Rafa Un saludo a todos Los televidentes De este gran programa Estamos aquí En una cita con Rafa Bueno sí Como lo decías Yo soy Uno de los nuevos integrantes De las nuevas voces De la orquesta Original y identidad Que como ustedes ya saben Es una orquesta Con mucho reconocimiento A nivel nacional E internacional ¿Cómo se da ese contacto Con la orquesta? ¿Dónde estaba Albeiro Antes de que lo contactaran Para pertenecer Al grupo de la identidad? Fue una vaina Bastante curiosa Bueno en el medio Uno se anda moviendo ahí Y es como una burbuja ¿No? Y bueno Uno se encuentra ahí Se programaron Un amigo programó Hacer un homenaje A la sonora ponceña De Puerto Rico Acá en Cali Y llamaron 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 Algunos músicos De los mejores músicos Que hay acá En la ciudad Para hacer Ese homenaje A la sonora ponceña Y a mi me sorprendió mucho Porque fui tenido en cuenta Por el director De esa orquesta Para hacer ese gran homenaje Y ahí tengo la oportunidad De conocerme Con Haider Navia Que es el hijo De Carlos Navia El director de la identidad Y pues a su vez Haider es el El encargado De la parte De publicidad De la producción musical Y él Estaba en esa orquesta Porque habían llamado Grandes músicos Para esa orquesta Y él es uno De los grandes músicos Él era timbalero De esa agrupación Y bueno Yo fui tenido en cuenta Para cantar ahí ¿Y antes dónde estabas? Antes Trabajé con orquestas En el Pacífico Y En Buenaventura Tumaco Por cerca de Tumaco Yo soy de Boca de Satinga Marín Y tuve la oportunidad De trabajar con Con orquestas allá Con bandas Viajar por Por toda la costa Y Y entonces Cuando ya Después de tres años De estar trabajando Con bandas allá Se presentó la oportunidad De trabajar en un proyecto Que se llama Rich y Marea Orquesta Del Pacífico Había que radicarse en Cali Para poder seguir Haciendo comercio Y haciendo imagen Y eso me trajo Acá A Cali Yo sabía que tenía que Claro Lógico Tenía que venir Y para acá Albeiro Pero tú de niño Pensabas en ser cantante O qué Sí Siempre me gustó La música Pues yo Yo crecí en el campo En una familia muy humilde Y era muy difícil Acceder a la música En esos tiempos Cuando yo comencé A escuchar salsa Era Víctor Manuel Las primeras producciones De Víctor Manuel Yo escuchaba mucho Juan Carlos Coronel Y eso era como Lo que a mí me gustaba Escuchar Pero mi papá No estaba muy de acuerdo Con la música Y era muy difícil Porque nosotros Pues bueno Éramos muy obedientes Y nos sometíamos mucho A eso Y si ellos decían No Pues nosotros No podíamos hacer nada Era muy complicado Ya después Con los años Mi papá fallece Y bueno Ya comenzaron a suceder Otras cosas Y yo volví a retomar música Y volví a cantar Pero Albeiro Perdona Pero yo me imagino Que aunque tu papá Te decía No Que eso no puede ser Y tal Tú en voz baja Las caleñas Son como las flores Claro Claro Yo siempre estaba Siempre a la escondida De él A veces Porque a él no le gustaba Yo por debajito Siempre estaba Por los laditos Siempre escuchando música Y siempre era mucho La radio Y mucho la música Y era lo que me gustaba Me gustaba mucho Y desde pequeño Desde muy chico Y usted se acuerda De la primera vez Que le dijeron Bueno Albeiro Hoy vamos O hoy Organicemos un conjuntico Aquí o lo que sea Y vamos a presentarnos Ante la gente ¿Usted se acuerda De esa primera vez? Si claro Me acuerdo Me acuerdo mucho De esa primera vez Fue con una agrupación Que se llama Son Sabor Una orquesta local De mi pueblo Ah pero ya Una orquesta conformada Si era una agrupación Ya conformada Con muchachos de ahí Músicos aficionados Pero que tratamos De hacer la cosa Y la vaina sonaba Y a la gente le gustaba Como lo hacíamos Y con Son Sabor Fue la primera vez Que me presenté Para cantar en público Y si fue complicado Fue complicado Habla Albeiro Pero sin estudios musicales Tú fuiste un cantante innato Sí, sí Fue un cantante innato Yo nací con eso Después de ya haber comenzado Cuando ya comencé a cantar Y a viajar Y entonces sentía Que tenía que aprender La técnica Y entonces Se me presentó La oportunidad De tener algunos talleres De canto Algo de técnica vocal Con el maestro Mario Macuacé En Tumaco Y por allá En la costa Pacífico Sur Costa de Nariño Más concretamente Y ahí comencé Ya a experimentar Más la técnica Por eso Recuerdo mucho a Mario Porque me enseñó Muchas cosas Que hoy en día Me han servido Han sido una super herramienta La mejor herramienta Y bueno Uno no para de aprender Porque vine acá Con la identidad Ya tengo tres años Y ha sido también De mucho aprendizaje Con el maestro Carlos Persona a la cual Le estoy muy agradecido Igual que a toda su familia Por la gran oportunidad Y la gran aceptación Y acogida Dentro del seno De la familia Y hay una canción Que usted también cantó Junto con la identidad Sobre una celebración De aquí de Cali ¿Cómo fue eso? Sí, claro Ya hemos tenido La oportunidad De participar Ya he tenido La oportunidad De participar con ellos En dos ferias de Cali Y el año pasado En la feria Número 60 Fue cuando Bueno Estuvimos ahí En la feria de Cali Celebración en la cual Se nos otorgó Otorgó Un reconocimiento Que para nosotros Fue muy importante Para mí Porque Fue un reconocimiento Entregado Por la labor Desempeñada Por la orquesta La identidad En cabeza de Carlos Navia A lo largo de 30 años Y bueno Fue un reconocimiento Que llegó a nosotros Y con mucha alegría Lo recibimos Y me siento muy contento Y muy feliz De poder hacer parte De esa gran institución Y además De recibir ese reconocimiento Y tenerlo ahí Para mí Es algo muy grande Una cita con Rafa Para pasarla contento El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución Universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución Universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Chontico Millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico Noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad Para ganar Jueves 9 y 30 De la noche Todo por Telepacífico Con programas Acreditados Nacional e internacionalmente Y las matrículas Más económicas La Universidad Santiago de Cali Se ha consolidado Como una institución Orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos Con el desarrollo Del país Y con orgullo Exaltamos Que somos calidad Somos USC Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos Con la mejor calidad De nuestros productos Te ofrecemos La línea tradicional Pollo 100% colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Buffalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados De tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos Hay ganas de llorar Hay ganas de pensar Con lo que juntos tú y yo vivimos No es fácil olvidar Hay ganas de llorar Hay ganas de pensar Con lo que juntos tú y yo vivimos No es fácil olvidar Cuando llegamos al caballero Que cuando echamos a un gusto Cali Cali Siempre muramos amor Y no quedó Y no quedó Nada de este amor Cuando llegamos al caballero Que ganaba de nada Como tantos pasaron Cali Cali Vamos saludando El caballero El futuro de esta vida Albeiro Sabor Valencia El cantante de la identidad Usted ¿Cómo hace para cuidarse la voz? ¿O si se la cuida? O es O como a mí Yo cuando Cuando narraba Yo me cuidaba un poco Pero también es un don natural ¿No? Que a pesar de la gripa Y de las amigdalitis Y de todo Pues todavía suena ¿No? Y usted ¿Se cuida? ¿No se cuida? Es innato Tiene la voz permanente Tiene potencia en la voz ¿Cómo hace? Sí Yo me cuido En lo posible A veces No Los tragos No mucho De pronto La madrugada No mucho El frío No mucho Pero cuando se está Trabajando seguido Siempre uno siente El cansancio Siente eso Entonces Es como descansar bastante Y cuidarse mucho Y los ejercicios Cuidar mucho la respiración A la hora de cantar La proyección Si hay una voz Fuerte Con bastante proyección Y siempre Se trata de tener De tener En la voz Esa Esa característica ¿Cuál es La canción Que a usted más Le ha gustado interpretar? No Yo imagino que todas Como es natural Pero ¿Cuál es la canción Que más Le dijo Uy esta canción Es para mí Ahí en la orquesta La identidad Sí Con la identidad Hemos trabajado Muchas canciones Sobre todo Venimos trabajando En la nueva producción La última La producción más reciente La orquesta original La identidad Tuve la posibilidad De grabar La mayoría De los temas Grabamos canciones Como Cuando el amor se acaba Que es canción nueva Mi niña La esquina del movimiento Te quiero Te amo Retomamos tu desdén Retomamos la fuma Que es una canción Que tiene más de 20 años Y todas esas canciones Pero Pero Hay una canción en especial Hay una canción en especial Que se llama Que se llama Por siempre ella Que es una canción Que todavía no 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 está incluida En este Nuevo trabajo Porque viene para la próxima producción Y es como de las canciones Que más Me ha gustado a mí Interpretar Dentro de La orquesta original Identidad Claro está que Hay muchas otras canciones Muy bonitas El caso de Tu desdén El caso de Te quiero te amo El caso de La esquina del movimiento El caso de Las cosas son como son Que es una canción Que tiene más de 25 años Que ahora la volvemos a retomar En mi voz Y Y ya está por ahí Para incluirse En la próxima producción De la orquesta original Identidad Me gusta también mucho Esa canción Porque es una canción Que narra como la historia De nosotros La gente que viene del campo Que uno sale De su pueblo Y viene a tratar De buscarse Una oportunidad acá Y de pronto Las cosas no son Como uno cree que son No son como se ven en televisión No son como Es otra cosa Entonces ahí yo me siento Muy identificado Con esa canción Porque me siento Que soy yo Hecho canción ahí Además porque vengo del campo Y por todas esas otras cosas Y por siempre ella Será que usted tuvo Algún desencanto amoroso O tuvo Alguna satisfacción amorosa Realmente por siempre ella Es una canción De Carlos Navia Es una canción De Carlos Navia Pero es una canción Muy bonita Y es una canción Que llega con mucho sentimiento Y Es una canción Que yo Cada vez que la canto Siento como que Si esa canción Me transporta Yo me meto en esa canción Me meto como Es como una película Es una historia muy bonita Es un poema Hecho canción Y Por eso Creo que Es la canción que más me gusta De la orquesta original Identidad Y Con la cual Me siento Me siento En otro planeta Con esa canción La verdad Una cita con Rafa Para pasarla contentos El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible No te enredes Si quieres volar tu cometa Hazlo en un parque O en zonas libres De postes Y conexiones Disfruta de los vientos De agosto Sin riesgos Para tu integridad Recuerda Cometa enredada Cometa olvidada Cualquier emergencia Puedes reportarla Al 177 De MCALI Pollos Picú Poyos Picú Para gente como tú En viajes L y M Nos estamos reactivando Nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos A San Andrés Santa Marta Cartagena México Cancún Punta Cana Cuba Destinos con playa Con todas las medidas De bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660 Tampo a un mejor precio La institución universitaria Antonio José Camacho 665 2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Una cita con Rafa Para pasarla contento Amame Pues si yo fuera tu hija Quiereme, 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 quiereme Amame, 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 amame Y quiereme, 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 quiereme Y no me dejes de querer Ahí Quiereme, quiereme, quiereme Que me quieras Que me quieras Que me quieras Amame, yo te estoy queriendo Quiereme, quieras Que me quieras Que me quieras Amame, yo te quiero a ti Si tú me ves, cariño La vida yo te daría Y si me... Usted me lleva a una pregunta Es lo mismo Se siente lo mismo Se está muy acorde Cantando Cuando se graba una canción O cantando Cuando se está en vivo ¿Cómo siente usted Esas dos actuaciones? Sí, son cosas diferentes Porque cuando se está grabando Muchas veces estamos muy limitados Al arreglo de la canción O a detalles Hay cosas de afinación Que tienen que salir perfectas Pero cuando estamos en vivo Obviamente hay que hacer la canción Como se viene grabada Esa es la intención de hacerla Pero siempre cuando estamos tocando en vivo Somos un poco más libres Y podemos incluso improvisar Cambiar algunas frases O cosas así Dentro del marco mismo de la canción Claro Dentro del círculo armónico Pero que están como más distendidos Dentro de la misma clave Pero siempre está uno como más suelto Más suelto, claro Más suelto Tiene un poquito más de libertad Porque en el estudio Siempre es lo que es Y nada más En vivo tenemos la posibilidad De crear De improvisar Y por eso Me gustan mucho los conciertos en vivo Albeiro Albeiro Y usted apenas tiene tres años En la orquesta de la identidad Y ha sido muy importante Para la orquesta Eso nos lo decía Carlos Navia Yo espero Y esperamos Todos sus fans Y todos los fans De la orquesta de la identidad Que usted dure 20 años En la orquesta Sí La verdad Quiero quedarme Quiero quedarme Porque estamos haciendo Un trabajo maravilloso Con Carlos Navia Cuando recién Yo llegué a la identidad Hace tres años Estábamos en cero Con esta nueva producción Carlos me llamó Me dijo La propuesta es esta Hagamos aquí Hagamos acá Yo tomé Yo tomé La propuesta Con mucho Con mucha alegría Y mucha esperanza Porque Además de todo Ya como todos nosotros Sabemos la identidad Es una orquesta Muy muy reconocida Son más de 31 años De historia Una orquesta Que se conoce En toda Colombia Que se conoce En toda Latinoamérica Se conoce en Europa Se conoce en Estados Unidos Y pienso que Para cualquier cantante Para cualquier artista Caleño O de Colombia Es un gran paso Un paso muy muy importante Y un paso gigante Estar en una En una gran orquesta Como la original identidad Tiene usted toda la razón Albeiro Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Le deseo muchos éxitos Muchas gracias Rafa Y bueno Gracias ante todo Por estos espacios Que para nosotros Son muy importantes Y esto es lo que necesita Nosotros necesitamos estos espacios Para poder Para poder dar a conocer Lo que estamos haciendo Nuestras propuestas musicales Nuestra obra Que es lo que nosotros Sabemos hacer Y bueno Agradecido totalmente Con mucho gusto Y a ustedes Amigos televidentes Solo me resta Invitarlos al próximo Fin de semana A otro Y a otra Cita con Rafa Los quiero mucho Chao Chao Nos vemos El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de porte Y cultura en general La moda también se ve Si digo y mucho más Preguntas y respuestas Algo sensacional Un valle en tu vista Lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento